Siboké Bofor Es aquí en la mente de un proyecto de Eroben Positivo Quendri Eisen Quendri Eisen te vive en Holanda Y te dice que hace un tremendo trabajo online Camino que te compartes diferentes videos Puedes inspirar otras personas Bancha Con serio, voy a tomar un mes Bienvenidos a un otro episodio Pero si te voy a poner Mi nombre es Cundri Eisen Y en este episodio me sale para hacer una pregunta Con serio, voy a tomar un mes Era solo con mi pregunta pregunta que está Porque si voy a pensar que es bueno Voy a beber nuestra tumultura y no de nosotros en serio Pero ahora te llegan a unos meses Nos está juega, juega De manera imaginable Va a traer un date con una persona Y va a deslacer el momento Pero me va a pasar ese topo con otra Y la persona que está cansado Y va a poner la rabia Y es aquí lo que voy a realizar Con cada día que está cansado Y va a tener un date con buena forma Como metan Como está se logran Y va a traer un trabajo de cómo De cómo botar un pie, de agua y un pie Fuma ya Me noto traer un video aquí para vos sentís mal Pero yo me quedo consciente Para si voy a lograr un momento Que tengo que tomar un momento en serio Pero si hago no tomar un momento en serio Y preguntarle a quién voy a tomar un momento en serio Y no olvido Cucibo qué Popor Peace